Lo importante del público es lo primero, la verdad. Oyeron, soltero, casado, con novio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Oscar Adrián del Río y estás en tu sección del Río al Espectáculo, solamente aquí por la bestigrupera, y te tenemos artistas tan sorprendentes y tan conocidos. Ellos son... ¡Alta Consigna! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy contentos de estar aquí en Guadalajara de nuevo, y muy contentísimos. Para la gente que nos están escuchando, nos pueden decir sus nombres para que los reconozca la gente. Sí, claro. Mi nombre es Alan, soy guitarrista. Mi nombre es Axel y vos. Mi nombre es Aarón, soy guitarra y vos. Mi nombre es Daniel Tocla Tuba. Oye, van a tener una presentación muy importante, la segunda en el Auditorio Telmex. ¿Qué tal? Platícanos. Así es, pues muy contentos con nuestra segunda fecha aquí en el Auditorio Telmex, esta vez pues de estelares, ¿no? Tenemos ahora sí que un show muy preparado, algo que nunca se ha visto ni aquí en Guadalajara ni en México, la verdad. Entonces, pues esperamos que todos se den la cita ese día, que no se lo pierdan y lo vamos a pasar de lo mejor. Bueno, ¿qué invitados vamos a tener? Mano está tocando con nosotros nuestros amigos y hijos de Barón y los buitres. Excelente. ¿Y cómo fue la invitación que les dijeron a estas grandes agrupaciones, los hijos de Barón y los buitres, de que asistieran, que vengan aquí a Guadalajara a disfrutar y a tocar con ustedes? Sí, pues más que nada, pues fue por parte de los empresarios, ¿no? Que se encargan de armar el evento. Entonces, pues ya nos llegaron con la noticia. En la presentación, 28 de junio, Auditorio Telmex, Salta Consigna, hijos de Barón y los buitres de Culiacán, ¿no? Excelente. Oye, chicos, ¿cómo son ustedes cuando están en un día de descanso, se relajan, están con la familia, con amigos? Sí, así es. Es momento de estar descansando, disfrutar con la familia, amigos y estar a gusto, pasarla, descansar, como quien dice, pues. Tranquilo, salir al cine. Más que nada, lo primordial, sí, estar ahí con la familia, porque en este trabajo lo que más tiene uno es estar fuera, jugando en el Play o Netflix, todo eso. Para que vean normales, como cualquier persona. Sí, así es, pues. Yo lo primero que hago es llegar y ponerme pijama, unas chanclitas, también sacar a pasear a mis perros, ir a comer, estar descansando. Excelente. ¿Y la tuba la dejas de un lado? Pues sí, porque salgo con mi familia a comer y así. ¿Y la tuba dónde la dejas? ¿Y tú qué es de vuelta? Sí, en mi casa. En veces cuando no hago nada, cuando ya tenemos así como tres o cuatro días ahí, me pongo a ensayar un rato, lo más así. Es todo lo que hago. ¿Y para atender a sus fans, cómo están? No, pues siempre bien pendientes, ¿no? Bueno, en mi caso trato de estar ahí en las redes sociales, trato de checar sus mensajes, sus comentarios, publicarles contenido nuevo, pues interactuar con ellos, ¿no? Lo importante del público es lo primero, la verdad. Oye, Aarón, soltero, casado, con novia, perdón. No, ¿qué pasó? ¿Con novia? No, pues la verdad, soltero, soltero, la verdad. ¿Y acá, solteros, casados ya? No, con novia. Con novia, como que nadie se quiere casar ya en estos tiempos. No, igual, igual. ¿Soltero? No, con novia. Con novia. Igual, con novia. Para que vean, ya están ocupaditos. Bueno, nada más aquí, Aarón, es el único soltero. ¿Cómo que es soltero? ¿Y los demás ya está con novia? Pues, no sé, así pasa, ¿no? Así pasa, como todo en la vida, por supuesto. Y bueno, ¿qué otra sorpresa vamos a tener en el auditorio Telmex? Pues tendremos el show más completo, como lo comentaban, vamos a tener con banda y mariachi. Entonces, a darle lo mejor ese día y esperemos que se vayan con un buen sabor de boca. ¿Es totalmente este show al que vimos el año pasado? No, es completamente diferente. Total. Sí, no queríamos repetir el año y pues repetir el... Hubiera sido muy fácil repetir el show, como dices, pero pues tratamos de implementar esto nuevo y pues más que nada un poco más de tiempo también para nuestro público. Excelente. Y un mensaje para toda la gente que nos están escuchando a través de la Vesta Grupera para que asistan, disfruten de Alta Consigna. Claro que sí, les mandamos un fuerte abrazo. Les agradecemos todo el cariño siempre por parte de toda nuestra gente de Tapatía. Los invitamos este 28 de junio a Auditorio Telmex. No se lo pueden perder, la verdad va a ser un show muy especial para todos ustedes. Entonces, no se lo pierdan. 28 de junio, Alta Consigna en Auditorio Telmex. Muy bien, ¿y con qué canción quieren que escuchemos aquí en la Vesta Grupera? ¿Con qué canción nos vamos? ¿Cuál? ¿El amor? El amor, dice. ¿El amor? La que quieran. Claro. Preséntala. La canción es un tema nuevo que lleva por No Me Puedo Olvidarte. Y lleva un pedacito que dice Me arrepiento de esa idea tonta de darnos un tiempo Porque no eran claros nuestros sentimientos Que ironía, si vivir sin ti no puedo Pedacito. Excelente, muchas gracias. Yo soy Oscar Adrián del Río, del Río al Espectáculo. Solamente por la bestia grupera, piedra, papel o tijera. ¡Gracias!